La pandemia en el mundo sigue latente tras un año de su llegada. Sin embargo, la situación de Haití frente a este virus parece olvidada. La incidencia de la enfermedad es realmente baja. Hasta el momento se han confirmado 12.274 casos y 247 muertes en un país, con 11 millones de habitantes que desde hace meses hacen su vida como si la COVID no existiera. Según expertos, esto puede deberse a que probablemente la mayoría de la gente ya se ha contagiado y están protegidos y por eso los casos no aumentan exponencialmente. Por otra parte, la detección del virus no parece algo prioritario en el país si se mira en relación al carnaval festejado en los últimos días. El otro gran motivo para no oír hablar de la COVID en Puerto Príncipe es la grave crisis política y de seguridad que atraviesa el país, agravada desde que el pasado 7 de febrero el gobierno denunció que la oposición estaba organizando un golpe de Estado.